Vamos a iniciar con esta sesión. Mi nombre es Vicky Áñez y soy miembro de Irlo Políticas. El día de hoy tengo el honor de presentarles a tres mujeres. Ellas son Mariana Villasuso, Alejandra del Toro y Amilet Pazios, con su ponencia Democracia a pie de calle una de las aventuras de tres mujeres que quieren ser candidatas independientes. Les voy a platicar un poquito sobre ellas tres. Mariana pues es maestra en Administración Política y Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública de Monterrey, donde también estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales y tiene diplomados y cursos en Migración, Gobernanza, Comunicación Feminista e Inversión de Impacto. Por su parte, Alejandra es consultora en Comunicación Pública con perspectiva de género, diseñadora gráfica de profesión y apasionada de las nuevas formas de ser política. Desde el año de 2012, ha colaborado en proyectos para promover la participación ciudadana y los derechos humanos. En 2018, fue candidata independiente a diputada local como parte de la red de jóvenes Vamos a Reemplazarles, voluntaria de Project Gears for Gears, México y en el futuro florece, también en derecho a gobernar. Gia Milet es una joven internacionalista de profesión, oradora juvenil y activista social, defensora de los derechos humanos, promotora de la igualdad de género y lucha contra la discriminación y ella también es experta en política exterior con trayectoria en asociaciones civiles y modelos de las Naciones Unidas. Les recuerdo a todos los asistentes que este es un evento con causa-beneficio de la Cruz Roja. Esta es una asociación que apoya a las mujeres de escasos recursos diagnosticadas con cáncer y también a la familiar que las está apoyando durante su tratamiento oncológico. Podrán encontrar el link para hacer una donación en la cuenta de Instagram arroba gear up políticas UNL y pues vamos a empezar. Me encantaría que cada una de ellas se presentaran y hablaran un poco de ustedes en sus propias palabras y pues les cedo el micrófono no sin antes recordarles a todos los asistentes que es un espacio seguro y de respeto mutuo. Entonces podemos comenzar con Mariana. Perfecto, mil gracias. Me encanta estar por acá, de verdad, mil gracias por tenerme aquí. Me encanta que sea un espacio seguro, me encanta que platicar con mujeres jóvenes, me encanta, me encanta todo. Y nada más para platicarles un poquito más de mí, pues yo soy Mariana Villasuso, soy una fiel creyente de que una política pública bien hecha puede cambiar la vida de millones de personas y que puede disminuir las desigualdades sobre todo por cuestiones de género. Yo llevo ocho años trabajando en políticas públicas, diseñando, ejecutando y evaluando políticas públicas y durante todos estos años pues le he incorporado la perspectiva de género. Les pongo ejemplos muy rápidos, en 2017 que estuve en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, me tocó diseñar políticas públicas del sector financiero para incluir a más mujeres en temas financieros y después de ahí me emigré a la ONU, estuve unos años en la ONU haciendo políticas públicas con perspectiva de género, hice el primer manual de capacitación de educación financiera en donde se transversalizó por completo la perspectiva de género por primera vez en la historia de educación financiera y he estado en diferentes proyectos sociales viendo cómo realmente las políticas públicas le cambian la vida a las mujeres. Entonces, es un poquito, me encanta, soy apasionada de la política pública, soy apasionada del activismo, soy apasionada de reducir desigualdades, es algo que me mueve todos los días y por lo que trabajo todos los días. Pues yo creo que ya, hasta ahí, para no irme tan ñoña. Increíble, y ahora Alejandra, pues cuéntanos un poco. Bueno, como bien leías hace ratito, pues yo estudié diseño gráfico, pero justo saliendo de la carrera me di cuenta que lo mío era la política, entonces a partir de ahí, pues he estado en las calles básicamente, o sea, sí he tomado cursos, diplomados, talleres, he entrado a mil cosas, mil plataformas, pero pues lo mío es andar, andar en la calle que ahorita no se puede, haciendo política con las personas, me encanta dar talleres, me encanta capacitar y hace algunos años descubrí los grupos como de pedagogía con mujeres, sobre todo con adolescentes, que es algo que me encanta y bueno, hace dos años me decidí encabezar un proyecto con el apoyo de amigos y amigas que fue pues una candidatura independiente al congreso local, fue con, básicamente con nuestros ahorros, muy poca lana, muchas ganas, pero pues creemos que a partir de ahí se gestaron muchas cosas y despertaron muchas cosas en Monterrey y pues me siento muy orgullosa de ese proyecto que pude encabezar, que fue una candidatura independiente al congreso local por el distrito 6 y bueno, pues sigo trabajando en la política, sigo trabajando, sobre todo me gusta apoyar a mujeres que quieran involucrarse en la política y pues por eso estoy en el futuro florece y por eso pues estoy aquí también compartiendo este panel con mis amigas Mariana y Ami. Increíble y por último pero no muy importante Amilet, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco de ti. Hola, muchas gracias Victoria, buenos días a todas las que están aquí presentes, pues muy bien, gracias, muy agradecida por estar compartiendo este espacio con mujeres, también igual que Mariana agradezco que hayas mencionado que es un espacio seguro donde obviamente el respeto es primordial, pues sí, me presento, mi nombre es Amilet Palacios, yo tengo 22 años y ahorita estoy participando para obtener el registro de una diputación local independiente en el Distrito 18 que es San Pedro Garza García y una parte de Santa Catarina, ¿qué fue lo que me lo que me hizo este decidirme a participar? Pues definitivamente en lo largo de mi carrera tuve la oportunidad de participar en modelos de las Naciones Unidas por cuatro años consecutivos donde tuve la experiencia de viajar a dos universidades aquí en Estados Unidos que es Texas State y St. Mary's University donde por esos cuatro años consecutivos tuve la oportunidad de asistir como delegada representando a países y obviamente conociendo a otros estudiantes donde discutíamos temas de políticas públicas internacionales y obviamente cuando la idea no era entrar en la política a estas elecciones pero cuando volteo hacia atrás y veo quienes nos han representado a lo largo de la historia en el municipio dije es hora es hora es momento de que los jóvenes nosotras las jóvenes mujeres hagamos algo porque si nosotras no hacemos algo hoy ¿a quién le estamos dejando nuestro futuro? Entonces eso fue una de las principales razones por las cuales me decidí a registrarme y hacer todo esto yo estudié negocios internacionales y obviamente con experiencia internacional en Canadá y Estados Unidos de temas políticos y pues sí considero que nosotras las mujeres jóvenes talentosas tenemos una gran importancia en el futuro de nuestra comunidad entonces si a ustedes también les gusta la política es hora de unirse ajá sí entonces también estoy muy agradecida de estar aquí colaborando con mujeres tan talentosas como Ale del Toro Mariana Villasucio y obviamente otras mujeres que también están involucradas en el equipo central del futuro florece y pues sí aquí estamos compartiendo conocimientos porque hoy las mujeres estamos más poderosas que nunca así es coincido contigo y bueno ahora me encantaría platicar o que Ale nos platica qué es o qué es el proyecto del futuro ofrece entonces sí claro que sí como les decía pues este proyecto nace de un esfuerzo que se gestó hace pues antes de las elecciones de 2018 porque realmente trabajamos como un año y medio antes en el que pues igual como dice Ami estamos decididas a no quedarnos de observadoras que es muy válido y se necesita que la sociedad civil observe las elecciones que les dé legalidad pero pues nosotros decidimos participar con una candidatura encabezada por una mujer que fui yo este y bueno pues tuvimos todos esos procesos de aprendizaje y después no ganamos las elecciones pero nos preguntamos qué vamos a hacer en el futuro ¿no? como qué planes tienen yo la verdad no tenía en ese momento el plan ni el dinero de volver a participar porque pues todo esto es autogestivo este entonces varias personas empezaron a platicar empezaron a a preguntarse como que pues las elecciones son pues siempre de un ciclo ¿no? como qué va a pasar en dos años ya nos tenemos que preparar y así es como nace el futuro florece antes estábamos en un colectivo que se llamaba wiki política que ahorita muchos estados ya se desintegraron a nivel nacional y en el caso de Nuevo León pues muchas personas que lo integraban decidieron tomar otro rumbo las que decidieron que querían seguir participando en la política pues se regruparon primero como para saber si querían participar luego para prepararse porque pues esto requiere muchísimo tiempo de capacitación de ahorros de hacer estrategias de definir cómo vas a hacerlo ¿no? porque pues no no son enchiladas y luego nos encontramos con que bueno pues si ya había por aquí un amigo y una amiga que querían participar pues dijimos ¿por qué no apoyarnos entre nosotras? si tenemos los mismos ideales los mismos principios los mismos valores y fue así que nos encontramos con personas como Mariana y como Amilet como Darío como Samuel como Roberto bueno que Roberto fue un coordinador de campaña así nace el futuro florece y realmente empezamos a decirlo de forma muy sincera somos un colectivo que hace política y queremos participar en las elecciones porque sabemos también que hay como cierto ciertas barreras hacia la palabra política y hacia el hacer político entonces nosotros si queremos como reivindicarlo recuperarlo y decir que la política no son señores con trajes allá dentro de sus oficinas sino somos nosotras somos las personas que vivimos los problemas y para nosotros debe ser la política entonces eso es el futuro florece es el colectivo que abraza y arropa y va a brigadas junto con nuestras aspirantes a candidatas independientes y bueno en él hay grupos de trabajo de personas voluntarias trabajamos bajo la estructura bueno como como lo digo bueno trabajamos bajo la teoría de la organización comunitaria que define que las personas están en el centro del actuar político y que define como una serie de pasos pues para trabajar con la comunidad entonces eso también nos gusta bastante porque otra vez la política no se trata de Ale no se trata de Sam sino se trata otra vez de conseguir los objetivos de la comunidad entonces si quieren unirse pues muy bienvenidas al futuro florece hay espacio para todas y pues están gestando cosas muy muy chidas muchísimas gracias y ahora una pregunta para Mariana ¿por qué crees en lo personal que es importante que las mujeres particularmente nosotras mujeres jóvenes nos involucremos en la política local claro mil y mil gracias justo ahí yo coincido con Ale que tenemos que salir a la calle o sea realmente las soluciones no están detrás de un escritorio tenemos que ir y ver cuáles son los problemas y entonces tratar de solucionarlos y esto me lleva a la primera parte de la respuesta que es yo creo realmente que México se transforma desde lo local realmente hay que entender muy bien los problemas locales y entonces hacer soluciones a lo local porque si hay muy buenas prácticas internacionales digo como internacionalista y como alguien que trabajó en la ONU he visto proyectos increíbles en Ghana en el otro lado del mundo en China me explico y si son muy buenos y los podemos traer los podemos replicar porque no hay que inventar el hilo negro pero siempre hay que tropicalizarlo a la realidad mexicana y a la realidad particular de la localidad no es lo mismo estar en la Sierra Norte de Puebla por ejemplo que estar en un municipio semiurbano en Monterrey entonces justo hay que tropicalizar estas iniciativas hay que ver que es lo que necesita la comunidad y hacer como decimos como yo decía en penudo un traje a la medida o sea un traje que le quede perfecto a la comunidad y que realmente resuelva los problemas de la comunidad entonces eso por eso es bien importante trabajar desde lo local porque México se transforma desde lo local y número dos ¿por qué las mujeres? hace poco leía un libro que se llama Economía Feminista de Mercedes de Alessandro que es una de mis gurús a nivel internacional ella es la primera que estudió justo esta ciencia económica pero con las gafas violetas con estas gafas de la perspectiva de género y ella decía como que está súper comprobado que cuando las mujeres llegan a espacios de decisión y llegan a espacios de toma de decisión las prioridades nacionales cambian entonces si hay una mujer que llega a la Cámara de Diputados si hay una mujer que llega a la Cámara de Senadores se van a discutir problemas de las mujeres porque ella es mujer y entonces así empiezan a discutirse estas cosas que antes no se hablaban por ejemplo la licencia de paternidad que es un tema que sí afecta a los hombres y que tiene que tener perspectiva de género ¿por qué? porque una mujer llega y dice oye a mí no me sirve de nada que le den cinco días de paternidad a mi pareja porque no me ayuda en nada o sea son los cinco días en donde no sabes ni qué está pasando necesita que sea quince o veinte días este tipo de cosas se discuten cuando una mujer está en el poder lo mismo nos pasó por ejemplo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que en las entidades de la banca de desarrollo no había mujeres en los consejos directivos en los bancos no había mujeres entonces ellos decían los hombres trajeados como decía Ale nos decían no es que no hay mercado no hay mercado ¿para qué dar créditos para mujeres si no hay mercado? no emprenden ¿no les gusta? no ¿para qué? ¿no? cuando los obligamos porque dijimos vamos a subir la representatividad de las mujeres en los consejos de dirección lo subimos en un veinticinco por ciento inmediatamente se crean estos programas de apoyo y es el programa más exitoso de nacional financiera ahorita ¿por qué? porque todas pagan perfecto porque ya están surgiendo muchísimo más emprendimientos a nivel nacional y porque está impulsando el crédito está democratizando el crédito entonces y eso es como un ejemplo que a mí me quedó muy claro de si una mujer llega a un poder de toma de decisión pues entonces esto se va a discutir y esto se va a hacer realidad porque si son los si los dejamos solo a los hombres pues Dios dirá cuando se les ocurre hablar de salud sexual integral de una menstruación digna de todo lo que lo que conlleva ser pues mujer ¿no? entonces creo que es bien importante que entonces desde desde jóvenes nos interesemos por estos temas y desde jóvenes entendamos que es bien importante tener representación en estos espacios de toma de decisión y que nos involucremos no tiene que ser desde el gobierno desde el sector público desde el sector privado desde el sector social siempre nos podemos involucrar pero nuestra voz es bien importante porque entonces ponemos las los puntos sobre las SIS entonces podemos decir oye a mí me está pasando esto no es algo aislado a todas las mujeres nos pasa tenemos que hacerlo tenemos que ponerlo sobre la mesa y encontrar soluciones juntas entonces creo que en ese sentido puedo responder la pregunta en dos en dos en dos espacios uno México se transforma desde lo local por eso es bien importante trabajar desde lo local y número dos las mujeres tienen que poner esto en la mesa y tenemos que encontrar soluciones juntas y por eso tenemos que tener participación pues desde jóvenes y se puede claro claro muchísimas gracias Mariana y Amile pues ¿por qué decides incursionar en la política local? ¿por qué tomaste esta decisión y también qué te motivó a iniciar en la política local? y obviamente de una manera independiente muchas gracias Victoria por la pregunta pues mira yo creo que este existe existe una una razón muy muy congruente este esto se los voy a contar de parte de mi historia yo estoy ahorita contendiendo por la diputación local en San Pedro Garza García como muchos saben este San Pedro Garza García es un municipio este pues bueno es el municipio más importante de Nuevo León donde a nivel al ojo público se ha dicho que San Pedro Garza García es el municipio más rico de toda América Latina entonces cuando obviamente existen todas estas divisiones de clases sociales y todo eso yo alzo la voz porque si vivo en San Pedro pero no vivo en San Pedro en la parte de donde vive toda la gente este que que vaya tienen como esta esta idea no que los sanpetrinos todos viven en Calzada del Valle todos son este millonarios entonces yo alzo la voz y digo ok yo vivo en el obispo en el obispo es una zona del poniente de San Pedro Garza García donde a lo largo de la historia en la política nunca bueno si han participado gente de acá del lado del poniente pero este casi siempre o sea es así como el 98% de personas que participan en la política en San Pedro siempre son gente este de aquel lado del municipio que son sobrinos del hijo de tal de que por por favores están en en esos puestos políticos gente que ni siquiera sabe ni siquiera tiene el conocimiento de cómo encabezar un puesto político tan importante como una diputación o como este puestos de regidores de de esta infinidad de puestos que a lo largo de la historia aquí en San Pedro pues siempre se ha visto así entonces obviamente este cuando investigo quiénes son quiénes nos han encabezado digo no puede ser posible que sigan los mismos postulándose que no estén viendo realmente los intereses de nuestra comunidad de toda la comunidad no sé si ahorita hay alguien que viva en San Pedro pero ahorita por ejemplo la administración pública de Miguel Treviño ha traído como este este eslogan de poner siempre en sus publicaciones el beneficio para todo San Pedro para todo San Pedro incluye mucho como el todo 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 han estado incluyendo como ya las zonas que a lo largo de la historia de San Pedro Garza García se habían quedado este descuidadas descuidadas en lo general desde la infraestructura desde la movilidad desde el impulso de desarrollo económico a los este emprendedores este locales entonces obviamente eso para mí fue un gran impacto de decir claro claro que de este lado del municipio del poniente también habemos gente talentosa gente trabajadora que podemos encabezar una diputación independiente y la vía independiente respondo aquí específicamente esta pregunta porque creo creemos que la vía independiente es la es la vía más pura más honesta de caminar rumbo al congreso porque no le debemos nada a nadie ningún político nos puso aquí ningún partido político nos está pagando un moche nadie nosotros estamos aquí por nuestro propio interés de querer beneficiar a nuestra comunidad entonces este obviamente pues la vía independiente a quién le debe solo se lo debemos a la gente a la comunidad si nosotros estamos aquí realmente pues caminando en una vía independiente es precisamente por eso Victoria porque nosotros creemos que es la vía más honesta más congruente pues de caminar porque como muchas sabemos obviamente los partidos políticos están llenísimos de corrupción y infinidad de cosas que pues sí no vamos a ponerlo a hablar ahorita pero este sí ese fue el detalle por el cual decidí decidí alzar la voz decidí postularme porque consideramos que pues de este lado del municipio y si así realmente en todo San Pedro existimos gente talentosa que podemos este encabezar puestos políticos tan importantes como la diputación local y este aparte de encabezarlos obviamente trabajar para ellos porque definitivamente como dato en San Pedro Garza García llevan ganando 30 años el mismo partido político este en las diputaciones y evidentemente no se ha visto la representación real para nuestra comunidad en beneficio hacia el Congreso en iniciativas super interesante que sean muy independientes que no dependan de ningún partido ningún color y eso es muy interesante pero ahora hablemos sobre la política local de nuevo muchas veces esta ha sido menospreciada a lo largo del tiempo y ha sido ignorada pues por la ciudadanía y Ale ¿qué opinión tienes al respecto sobre esto de la política local que no sea tomada con tanta importancia? Sí, pues como decía Mariana nosotros tenemos claro que la política empieza en los barrios en las colonias en tu cuadra en tu municipio ya si te quieres ir subiendo en tu distrito y justamente pues sabemos siempre en datos cuando son elecciones presidenciales siempre hay más participación porque aparte es el chisme es lo que los medios cubren y qué anda haciendo el presidente y las mañaneras y todo entonces la atención está allá pero ¿qué pasa con lo local? hay miles de puestos en la administración pública hay miles de puestos en todos los poderes y ¿qué pasa con las personas que están haciendo ese trabajo que es una cadenita cada puesto es importante si cada persona hace o no hace bien su trabajo claro que impacta nuestras vidas entonces nosotros por eso decimos hay gente que dice no pues yo quiero ser gobernador está bien o yo quiero ser presidente súper respetable y si tu carrera va para allá pues está súper chido o sea sí mujeres presidentas mujeres feministas presidentas bueno bueno nosotros ¿por qué lo local? Mariana y Amilet ambas van están juntando firmas para ser candidatas a diputadas locales porque justamente muchos de los temas que se han desatendido pues están en el congreso y el tema más importante que en el que Mariana por cierto es una súper experta es el presupuesto ¿no? ¿a dónde se va el dinero que entra y sale de las bolsas del estado? pues ahí se discute todo y si ven las sesiones de Hacienda en el congreso son un zafarrancho se pelean hacen berrinches se levantan de la sala se andan tirando en los medios porque claro es político el presupuesto es político y ahí hay muchos intereses entonces yo tanto cuando fui candidata como mis compañeros pues tenemos claro que aquí en el congreso local hay algo importante a lo que no se le está prestando atención porque ¿qué pensamos del congreso? que el congreso es el lugar donde se va a sentar la gente a la que le dan un premio de su partido por ser obediente a la que le dan un plurinominal por ir en la línea del partido a la que le dan una candidatura en un territorio donde ganan porque fue un buen regidor y pasó todo lo que el alcalde quiso eso es nuestro congreso y si lo ven van rezagadísimos con el tema del COVID no querían hacer las sesiones en línea no quieren usar tecnología entonces es un lugar de vergüenza y si nosotras claro es importante vigilar lo que está haciendo el presidente y el secretario de relaciones exteriores y todo el mundo pero aquí ¿qué pasa? aquí es donde se deciden muchas cosas de nuestras vidas y el congreso y los cabildos nosotros no hemos metido candidaturas a los cabildos pero también sabemos que como diputadas y diputados pues es una es un contrapeso tanto de los alcaldes como del gobernador y de las alcaldesas y de la o el futuro gobernador pues es que es un trabajo que es importante estar haciendo y que la gente es también para nosotros un trabajo de pedagogía es decir ¿por qué el congreso? si es más atractivo y la gente te aplaude más si eres alcalde y tapas un bache ¿no? porque es un trabajo que es importante y es parte de la política en la que creemos darle el valor a cada parte del servicio público por eso lo local por eso empezar desde nuestra casa yo soy fórmula junto con mi compañero Sam González al congreso federal porque nosotros los temas que nos interesan son los temas de salud y aquí lo que queremos hacer es una mancuerna así como mano cadena Sam y yo jalamos presupuesto para Nuevo León Mariana lo cacha lo analizan entre todos y ya como que se hace en los paquetes presupuestales se aprueban o no las auditorías se hacen las leyes correspondientes pero justo eso también ir al congreso federal tiene su base en lo local ¿cómo vamos a conseguir recursos para la salud de Nuevo León? pues es yendo al congreso federal pero seguimos con la mente en tener un mejor entorno para Nuevo León todos los temas que se ven en lo federal y en lo local pues queremos cubrir ambas canchas y por eso estamos participando ya más adelante quienes quieran decidirán si continúan su carrera Mariana viene de lo federal entonces ella también les puede decir pero sí justamente o sea queremos que estas candidaturas no solamente sean como a mí la chava que está en el congreso encerrada en su oficina y no le rinde cuentas a nadie sino justamente y es algo que dice mucho nuestro compañero Roberto Alviso y que también es súper la idea de su suplente Nadia Vázquez que es como no solamente tener un espacio en el congreso sino que ese espacio sea de las personas de las vecinas y los vecinos que nunca se han ido a parar o que solo le hablen a su diputado para chismearle que el alcalde no le ha resuelto algo que le toca al alcalde pero que vean todo lo que se puede hacer desde ese espacio y que la gente lo tome o sea desde el congreso se pueden hacer mil cosas si regulamos el bono de gestoría y lo dedicamos para cosas que le beneficien a la comunidad uff cállete o sea todo el presupuesto que tienen por ejemplo para becas ahorita que hay tanta gente desertando de la escuela y tanta gente batallando con su educación hay un montón de dinero que antes se gastaba en desayunos y floreros ahora en qué se lo están gastando bueno ese es otro tema pero bueno a lo que quiero llegar es que nuestro objetivo es pues hacer mano cadena con las vecinas y los vecinos hasta que sientan que el congreso es un lugar al que pueden llegar que las casas de sus diputados son lugares abiertos no nada más como para conseguir las despensas sino que realmente se puede hacer un parlamento abierto a las personas y no y no de esta forma como super etérea y técnica sino realmente bajarlo a las calles y que la gente tenga clara la importancia y que valore su voto por su diputada aún en los en los distritos en los que no estamos que no te echen un color que no te echen al menos peor que no te echen al nombre que se les hace chistoso o al que salía en la tele sino que realmente valoren el puesto que le están entregando a esa persona y bueno eso es porque lo local eso tiene que ver con todo eso y es muy importante que nosotros como ciudadanos sepamos a quién elegir porque esas son las personas que nos van a representar y bueno ahora vamos a dar comienzo a una sesión de preguntas y respuestas vamos a contar aproximadamente con 10 minutos para responder preguntas que a lo largo de la de la sesión nos dejaron en el chat por ejemplo Valeria nos pregunta al formar parte de un partido independiente hay trabas u obstáculos que les estén poniendo otros partidos si me ayudas Mariana qué opinas al respecto aparte yo sí sí yo sí o sea definitivamente los independientes y las independientes ahora nos vemos como un riesgo para los partidos políticos porque les estamos diciendo básicamente oye hay ciudadanos y hay ciudadanas que le saben y que le quieren entrar a los perdón por mi francés pero a los madrazos para realmente hacerte competencia y entonces nos encontramos hace un par de semanas que estuvimos caminando las calles porque pues salimos todos los días literal a tocar calles hacer esta pedagogía política decirle a los vecinos y a las vecinas justo le queremos hacer frente a los partidos damos chance de participar etcétera este y justo nos encontramos en una colonia en específico que hay por ahí un grupo de whatsapp rondando o bueno un mensaje de whatsapp rondando que iban y que justo decía como hay personas jóvenes que están tocando sus casas y que entonces les están pidiendo la INE no se las den porque los van a afiliar a Morena y esto no es bueno y así literalmente nosotros le decíamos pero aquí dice registro una candidatura independiente de que no no seguro me vas a afiliar a Morena y nos quedamos pensando y seguramente y la verdad es que no soy no soy de estas personas que creen en el o sea sí creo en el PRIAN pero no ando ahí como como diciéndolo tanto pero literal fue el PRIAN haciendo de las suyas diciendo como se las voy a poner todavía más difícil a las candidaturas independientes para que les den incluso la firma entonces este tipo de trabas aunque parece súper loco que una cadena de whatsapp que manda la tía con un piolín literal nos está haciendo la vida imposible porque fueron unas 10 firmas fácil en cuestión de una hora en donde me dijeron oye no la verdad no te voy a dar mi firma porque me vas a afiliar a Morena y yo así no tengo ni idea de cómo afiliarte a Morena o sea realmente no sé ni cuál es el procedimiento interno del partido me explico y entonces justo son estas trabas que nos ponen para pues para ni siquiera llegar a competirlos yo sí puedo complementar la respuesta de Mariana Victoria yo creo que hablando un poquito ya más de temas como de legales y todo eso definitivamente a nosotros los candidatos independientes nos ponen más trabas es más trabajo llegar al registro de la boleta simplemente precisamente por lo que dice Mariana porque a nosotros para podernos registrar nos piden cierto tipo número de firmas pero para estar registrados a diferencia de los candidatos que van por el PRI por el PAN por el PRD ellos entran de cajón a la boleta de cuenta ahorita la comunidad no sabe quién no sabe quiénes son los candidatos que van a estar encabezando la boleta de partidos ellos ahorita están descansando en su casa no saben no han recorrido las calles a diferencia de los candidatos las y los candidatos independientes tenemos que estar consiguiendo estas firmas obviamente de manera personal tocando puertas recorriendo la calle y así como dice Mariana es bien difícil porque a lo largo de la historia a los ciudadanos los políticos los malos políticos han jugado con la confianza que ellos les brindaron como ciudadanos y ahorita precisamente como dice Mariana ya la gente no confía y no te da la INE y piensa que vas a hacer otro tipo de trámite o de cosas ilegales con sus datos y obviamente pues eso es un obstáculo que a nosotros nos pega pues a diferencia de ellos y claro muchas personas están desconfiando en ese aspecto y ahora nos preguntan cuál es la postura ante los y las plurinominales y creen que si esto es o sea funcional bueno ahí voy yo yo creo que es un tema así medio picosón hay al menos en Nueva León hay dos tipos de plurinominales son como ahorita no traigo bien frescos los números porque cada elección hacen lo que quieren antes nosotros teníamos un sistema que era como el de los segundos ganadores que era de representación diputados y diputadas que no ganaban el primer lugar pero que ganó en el segundo que a lo mejor el tercero que eran de partidos más pequeños llegaban por esa vía el congreso pues para representar a grupos que a lo mejor si quedaba como mucho de un color o mucho de otro pues ahí le metías como más diversidad de distritos más poblados cosas así luego eso se mezcló con la lista directa que es el sistema plurinominal tradicional que es básicamente cada partido mete a sus lugares así como el número uno es el primero que entra luego el dos luego el tres y de acuerdo con el perdón mis perros la cantidad de votos son los que llegan ¿no? esto la verdad es que yo analizándolo como en la historia muchas de las diputadas feministas que hemos tenido han llegado por la vía plurinominal entonces yo digo de que hay o sea si llegan personajes súper indeseables pero de repente ahí se les barra y por partidos pequeños llegan personas muy muy necesarias para la vida política entonces yo creo que es una discusión que se tiene que tener con las personas o sea no que sigan decidiendo en los partidos si van a meter a los suyos o si van a ser como segundos lugares sino que creo que es una discusión que tiene que ser más rica ¿no? esa es mi postura hasta ahora lo dejo ahí para analizarlo y Mariana quiere contestar sí creo que ajá es un tema bien complejo porque muchas veces decimos ay los plurinominales no hacen nada pero recordemos por ejemplo que Marcela Lagarde llegó así al congreso de la Ciudad de México y que es la feminista más grande de América Latina ¿no? entonces sí hay que es una discusión súper rica que hay que tener pero yo creo que también aquí es muy importante hacer énfasis en algo hay que exigirle más a los partidos políticos entonces si vamos a tener una lista de personas que quieren entrar por la plurinominal va se vale pero hagamos que los partidos pongan pues a vecinos y a vecinas que no pongan al que se portó como decía Ale al regidor que se portó bien y que ahora va para una diputación a través de la vía plurinominal porque pues se portó bien sino realmente digamos oye si yo te estoy dando mi confianza a algún partido político que se vale y que realmente también es un cimiento de la democracia en el mundo pues exijámosles más digámosle oye pon a personas que valgan la pena para que pues lleguen diferencias de opiniones diferencias de posturas entonces no es solamente hablar de si estamos o no de acuerdo con la vía plurinominal sino exigirles para que los candidatos y las candidatas aunque vayan por la vía plurinominal sean de excelencia y que sean realmente profesionales ¿no? o sea yo creo que esa esa también es una discusión que se tiene que tener en el seno de los partidos políticos y en el seno de la comunidad y es muy importante lo que comentas y por ejemplo ahora además de todos los obstáculos por parte los que ya nos mencionaron por parte de los partidos hasta este momento ustedes se han encontrado con circunstancias machistas dentro de su trabajo como candidatas independientes ¿nos pueden compartir algo? sí yo voy nada más hacer como una aclaración este no es un partido independiente la independencia es la vía por la que llegamos a los puestos de toma de decisión porque ese es también otro de los obstáculos que nos encontramos no llegamos hola soy Mariana quiero ser tu diputada local pero voy por la vía independiente uy no del bronco no de que del mismo partido del bronco y yo no es que es muy complejo pero es un vehículo que nos da la ley para poder llegar sin cuates sin deberle a nadie entonces como la primera cosa es eso siempre nos van a referir a un hombre que es el bronco y también si hay muchísimas actitudes machistas en la sociedad digo yo voy a contar una muy rápida van como 10 personas que me dicen uy no esa chaparrita que me va a representar a mí no hombre mija o sea como para qué o qué y ya como que empiezas a decirle no pues llevo 8 años haciendo política pública lo he representado en la Secretaría de Hacienda bla 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 no de veras no pero pues se me hace que no o sea justo porque soy mujer y porque me veo joven entonces creo que aquí todas sufrimos de 3 barreras muy grandes machistas que es 1 somos mujeres 2 vamos por la vía independiente y 3 somos jóvenes entonces este tipo de cosas pasan diario ya trato de no tomármelo personal de que es un sistema heteropatriarcal y que poco a poco lo vamos a tirar pero pues sí esto es pan de todos los días yo creo que mis colegas me pueden hacer backup en esto sí la verdad digo yo ahorita apenas acabo de salir a juntar firmas entonces no me ha tocado tanto pero la neta es que sí o sea lo principal es y creo que es un ejercicio de pedagogía muy interesante que luego si nos acompañan abrigadas podrán vivir cómo te enfrentas ante actitudes machistas que a lo mejor no están reconocidas por las vecinas y vecinos pero que ahí da pie para entablar una conversación como de que ay lo que decía Mariana como que fíjate que tengo experiencia o confrontar cuando realmente estás viviendo agresiones porque a mí sí quiero mucho a mi comunidad pero también en mi comunidad hay personas que me han agredido de forma machista no diciéndome que por ser mujer ni siquiera le hable de que cómo le dirijo la palabra y cosas así o sea cosas peores y también los medios de comunicación me llegaron a tratar de forma muy muy condescendiente la verdad había reporteros que me hacían que me hacían enojar como por diversión como para verme como esta mujer política histérica del estereotipo entonces creo que por ahí también hay un área de oportunidad entre las mujeres que trabajamos bueno que yo también como estoy ahí medio inmersa en el ecosistema de medios pero las que trabajan en medios de atendernos la mano y de combatir ese machismo y de si vamos a cubrir mujeres que están en esta chamba pues sí darles el trato que se merecen no un trato así de súper en un pedestal simplemente darles el valor que se merecen porque es algo que pasa demasiado demasiado ajá sí yo complementando este circunstancias machistas a mí que me han sucedido honestamente tanto en la en la calle con las vecinas y vecinos no pero sí me ha sucedido muchísimo en las este en las instituciones donde nosotros tenemos que ir a llevar papelería trámites y todo eso obviamente ahorita aquí sí me bañé sí me maquillé pero cuando uno anda en la calle en la brigada pues obviamente cállate el maquillaje no los tenis sin blazer vos andas con mochila entonces obviamente me ha tocado andar en las carreras entregando papelería trámites en todo y justo ayer me sucedió estuvimos este nos tocó entregar papelería en físico en la comisión estatal electoral obviamente uno anda a las carreras correteando entonces llego y entregó la papelería y me lo recibe muy bien la señorita y todo pero detrás de mí viene otro candidato este era creo que de Hidalgo era de Hidalgo Nuevo León él estaba entregando su papelería y yo estaba sentada en la mesa escribiendo llenando un formato que teníamos que firmar entonces este le dice la señorita nada más espérese tantito porque aquí todavía está el aspirante llenando su su papelería y obviamente él era un señor ya pues me ve así como de arriba abajo y dice o sea obviamente se ve se ve cuando uno se saca de onda que dices esta chavita con mochila desarreglada es aspirante también a una diputación local y entonces yo así como que me siento más de pues sí sí y lo soy sí lo soy aunque tenga facha de jovencita con mochila y que no tenga el blazer arreglada sí y estoy aquí también compitiendo igual que tú por un puesto político a diputación local entonces ese tipo de 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 este cositas obviamente sí sí existen sí existen pero por eso estamos aquí para para quitarlas y así como dijo Mariana vivimos en una este en una sociedad donde o sea heteropatriarcal pero por eso estamos ahorita participando las mujeres jóvenes para quitar ese tipo de estereotipos así es y claro esos estereotipos ya se han hecho muy normales que eso está mal que ven a una chavita joven con ganas de representar a sobre todo a los jóvenes pues sí se quedan pensando mal pero eso no debería existir y por eso Ana nos pregunta ¿cómo han lidiado ustedes con estos mismos comentarios y actitudes machistas como mujeres? yo siempre le digo dos cosas uno teniendo muchísima resiliencia y tolerancia a la frustración entendiendo que es un sistema y que no todos pueden tener la deconstrucción que cada una tiene digo todos sabemos que tener este proceso feminista yo creo que todas aquí hemos vivido la deconstrucción que conlleva ese proceso de entender cuáles eran las actitudes machistas que es violencia y entenderlo duele mucho y luego de construirlo duele más entonces no todos estamos en el mismo proceso y es como ser un poco empática tratar de hacer pedagogía siempre yo soy mucho de la idea de que no es nuestra chamba educar a hombres que nos salgan de nuestro útero entonces pues siempre teniendo esta empatía y tratando de hacer pedagogía hasta donde el bienestar mental nos dé tampoco es nuestra chamba y no debemos de hacer eso eso por un lado y por otro lado pues teniendo redes de sororidad yo creo que es bien importante tener amigas es bien importante tener colegas es bien importante hacer estas redes de comunicación en donde realmente digas oye ya no puedo más me voy a poner a llorar 10 minutos y que haya alguien por ejemplo en mi caso es mi suplente que es Rosa María Vélez que literal es de que ya no puedo más y me pongo a llorar y Rosa de que bueno pues ya te das el piojito te dice ahí vamos y listo me explico como que esto es bien importante porque te crea esta red de sororidad que literal salva vidas yo soy también de la idea de que las mujeres las amigas salvan vidas entonces eso por un lado tener mucha tolerancia a la frustración y verlo de manera empática y verlo como este proceso de construcción que duele y que a todos nos cuesta y que a todas nos cuesta y por otro lado las redes de sororidad son bien importantes y yo creo que solo agregaría lo que dijo Mariana pues que hay que prepararse o sea indudablemente la política es un espacio muy muy machista por sus formas más que por las violencias directas que se ejercen las formas de la política son súper machistas el entorno político es muy machista entonces entre más te prepares de la forma que quieras o sea yendo a terapia teniendo como tu diario preparando preparándote en entrenamiento de medios de discurso es la forma en la que te vas a hacer más fuerte y más resiliente ante estas actitudes porque o sea neta a mí me entrenaban para esas entrevistas y el día que llegaron dije de que qué bueno que me entrenaron cómo no hacerle cámaras como porque yo soy súper enojona me enojaba ha sido horrible pero ya que entrenas ya que como que sabes que ese pedo es parte de de esa construcción machista ya que lo entiendes como que te vas tú misma como haciendo herramientas para defenderte de esos ataques y ya puedes hablar con vecinos mantener tu calma y decidir si te vas a otra casa o si te quedas a decirle vecino usted está siendo machista etcétera pero sí justo para no es que te tengas que hacer una maestría y un doctorado para participar pero sí prepararte con herramientas que es herramientas blandas pero sí te van a servir mucho y tener amigas que hagan política y que no también que no hablen de eso todo el día sí definitivamente concuerdo con Ale porque luego ya también llegas a un punto donde todo es política y es como ya llegas a un momento del día que dices ay a ver espérame ya 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 no quiero saber ahorita nada este porque pues literal estamos 24 7 hablando de lo mismo de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo y de lo que vamos a hacer y de lo que estamos haciendo entonces obviamente también nosotros somos seres humanos y y no somos unas máquinas reproductoras de políticas públicas 24 7 o sea sí necesitamos un descanso y definitivamente pues las amigas y las redes de sororidad sí este son muy importantes en nuestras vidas y claro al final de cuentas todas somos humanos y sentimos y ya llega un punto y aquí nos comenta Priscila el hecho de que ustedes no sean no representen a su distrito por ejemplo no quiere decir que se van a privar a apoyarlas al contrario creo que a todas de todos nos encantaría tener ayuda para futuro florece y bueno aquí nos dice que si ustedes pues ya también esto como conclusión este cómo las podemos ayudar cómo podemos firmar por ejemplo o alguna conclusión donde las podemos ver en redes sociales o algo así y cómo podemos ayudarlas a difundir su contenido sus perfiles y sus propuestas ahí pues yo diría las redes sociales ahorita son súper importantes entonces un like compartir en Facebook compartir en Twitter compartir en Instagram es súper importante y ya si quieren meterle un poco más de acción checar si están en algún distrito de los que representamos particularmente yo voy por el distrito 3 que es casi todo cumbres desde cumbres tercer sector hasta las primeras secciones de García y desde la montaña hasta abajo de Lincoln entonces es un territorio bien amplio entonces si quieren firmar pues yo feliz y también hablar hablar un poco de esto con los vecinos y con las vecinas oye ya sabes que hay candidaturas independientes igualita van a venir a pedir tu firma acuérdate que esto no es un compromiso de voto es nada más como un permiso que nos dan para poder llegar a la boleta y en marzo nos tocará convencerles de que es la mejor opción pero por ahora es un permiso y explicarles un poco pues esto o sea como hacer esta pedagogía política en lo local y decirles oigan pues hay que apoyar hay que tener más opciones etcétera yo creo que eso serían como los tres grandes call to y me faltó uno que ahorita les digo entonces los tres grandes call to action síganos en redes sociales ayúdenos a compartir el contenido en un segundo punto si viven en nuestros distritos una firma nos ayuda muchísimo y número tres hablen con sus vecinos y con sus vecinas de estos temas creo que es bien importante orgánicense comunitariamente para que puedan resolver también las comunidades que más les apremian en sus comunidades y por último siempre estamos buscando voluntarias la verdad es que no hay muchas mujeres que le quieran entrar a la política entonces si alguien tiene como esta espinita me tocó el otro día una niña de secundaria una niña una chava de secundaria que me decía es que a mí me interesa y yo bueno todavía ni siquiera eres mayor de edad no te puedo poner a recabar firmas pero creo que puedes venir a empaparte de una campaña linda de una campaña chiquita de una campaña ciudadana sin cuates sin moches para que tú puedas entender qué es la política y que si te gusta pues de aquí le des para adelante entonces siempre estamos buscando voluntarias que aunque tengan una ligera comezón le entren y vean que es algo súper lindo es una experiencia única y que nos pueden ayudar de distintas maneras desde ir a brigadear y tocar casas y encontrarte con el vecino súper buena onda que te firme toda la familia hasta el vecino que te cierra la puerta y como tener esas experiencias en la vida son súper valiosas pero también desde otros desde otros perfiles o sea si eres abogada y te interesa entrarle al tema también tenemos un grupo de abogados y te interesa temas de redes sociales también entonces hay demasiadas cosas por hacer si te interesa si tienes una comezón escríbenos y por acá con gusto te convencemos ajá justo para este ya cerrar como esto este énfasis en cómo nos pueden apoyar definitivamente todo lo que mencionó Mariana ajá el apoyo en redes este los voluntarios yo nada más quiero mencionar la geografía del distrito por el cual yo voy hace rato dije que era San Pedro Garza García es el distrito 18 y también incluye varias colonias de Santa Catarina entonces y aquí hay algunas mujeres que viven también en Santa Catarina esta zona abarca justo es en la división de San Pedro y Garza García San Pedro Garza García y Santa Catarina perdón haz de cuenta que es la colonia que están acá arriba que es Áltica 1 Áltica 2 La Hermita Fama 1 Fama 2 y se va justo hacia abajo Prados del Sol Protexa y justo llega casi como a estas colonias que están enfrente de la UDEM y luego ahora sí ya toda la zona geográfica de todo el distrito San Pedro Garza García y este ajá sí realmente ahorita lo que necesitamos pues es que más mujeres se unan a los movimientos al movimiento que obviamente nosotros traemos como el futuro florece de todas estas candidaturas donde pues como lo mencionó Mariana no somos candidatas que ningún padrino nos esté patrocinando nada realmente somos estamos tratando de encarrilar estas candidaturas para la comunidad entonces si se quieren unir bienvenidas son todas ustedes bueno yo nada más agregar igual lo mismo pero no no puedo hacer suficiente énfasis en lo mucho que necesitamos voluntarias de verdad o sea sobre todo tocando puertas si gozan de buena salud y tiempo es una experiencia que van a valorar muchísimo si no pueden salir porque ya sabemos que estamos en medio de una pandemia nos pueden ayudar haciendo llamadas desde su casa nos pueden ayudar haciendo cosas en la casa de campaña tenemos mil trámites que hacer así desde ayudarnos a imprimir cosas con su computadora es un súper paro si les gusta la comunicación vénganse al equipo de comunicación si son mega buenas en redes sociales también necesitamos un chorro de managers y de copies y de todo eso entonces estas vacaciones les agradeceríamos bastante que se unieran nos pueden escribir en el futuroflorece.mx hay un formulario de registro para voluntarias o mándenos mensaje directo por cualquier red ahí Dani que es nuestra community les va les va a responder y les va a resolver todas sus dudas pero de verdad de verdad yo como ya les decía soy suplente por el Distrito 6 Federal que es desde el centro tipo La Purísima hasta Puerta de Hierro igual un poco el territorio de Mariana entonces si viven Obispado Chepevera Cumbres Burócratas Federales Mitra Centro toda esa zona y por allá pues necesitamos su firma por favor tenemos que juntar casi 8 mil firmas entonces son un mundo si tienen tías primas amigas lo que sea nosotros les marcamos vamos por su firma si hay mil formas pero por favor no nos dejen sin su firma y ojalá se animen a sumarse a esta experiencia porque de verdad que se vive se vive muy chido entre más mujeres allá eso es un tip increíble muchísimas gracias ya en los comentarios están las sus redes sociales para que invitar a la audiencia que están aquí a que las sigan y las conozcan entonces pues sería todo agradezco muchísimo su tiempo a nombre de todo el equipo de Girlo Políticas pues les doy las gracias a Alejandra Milet y Mariana pues por haber participado como ponencias en este segundo congreso de mujeres en sociedad de Girlo agradezco a todas por su asistencia y las invitamos a seguir asistiendo a las conferencias que se estarán llevando a lo largo del día y el próximo domingo que se están llevando por aquí muchísimas gracias muchísimas gracias por tenernos por acá nos encanta compartir con ustedes muchísimas gracias nos vemos pronto